Hola, mi nombre es Luis y soy del programa Deja de Llevar Vida y estás viendo... ¡Mikonosh! ¡Oh! ¡Ting, ting, ting! Hola, ¿qué es lo que? Están todos bienvenidos de nuevo a mi canal. Ustedes saben lo chistoso, mi gente, que yo no sé si ustedes me pueden ver, porque esta es otra cámara que tengo, esta no es mi cámara regular. Entonces, yo no me veo. No, ahí está bien, ahí ya me veo bien. Ok, mi gente, en el video de hoy yo les traigo a ustedes otro vlog, ¿verdad? Déjenme grabar al frente, déjenme grabar cuando llegue al carro, porque yo no puedo estar subiendo mi casa sin el internet. Espérense. Ok, mi gente, como les decía, hoy esto va a ser otro vlog, porque yo sé que a algunos de ustedes les gustan los vlogs mios, entonces... Hoy yo voy para la playa, entonces eso es lo que vamos a hacer. Ahora yo voy para Dunkin' Donuts, ustedes saben, a comprar el café, porque ajá... Y después de ahí vamos para la casa de Marian. Oh, bueno, la verdad no sé, ustedes verán lo que yo grabo, así que... Vamos para Dunkin'. Uh. Delicioso. ¿Se imaginan que ahorita cuando yo vaya a editar ese video no se oigan? Vete tú de ahí. Así que hablamos cuando lleguemos a la casa de Marian, o hablamos cuando hablemos, así que... Bye. Mi gente, no es por nada, pero yo siento que yo tengo como un mes manejando. ¿Y cuándo es que yo voy a llegar a la casa de Marian? Aquí tenemos. Que lo que es Marian. Bye. Miren qué lindo el anillo que Mario me hizo. Gracias, Marian. De nada. Ay, no, ahorita dicen que somos novios. Uh, 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 moriremos. Uh, 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 moriremos. Ok, mi gente, ya llegamos al supermercado. Está un machito, pero yo no sé si nos vemos. Ok, mi gente, volvemos cuando veamos algo interesante. Ok, mi gente, ya tenemos los guris aquí, mirenlo. Y ya la temperatura está como a 100 grados, sin exagerar. No, mientras no vamos a pasar a 105. Y sí, mi gente, ahora vamos a pagar un quinto año de nuevo a comprar desayuno para Marian. Oh, no, mentira, vamos a entrar todos en la nevera. ¿Quieren verlo? ¿Se lo enseñamos mañana? Sí, 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 sí. Y ya la estaba mirando todo hace rato. Sí, ya sabe que sí. Ok, mi gente, aquí le vamos a grabar este puente que es uno de nuestros favoritos. El de Maya y el mío. Los dos compartimos ese amor por este puente. Guau, venga, venga. Esa camarada. Ahora mira la baja. ¡Cierren los ojos! ¡Cierren los ojos! ¡Ay, se apagó! No, ya sigue grabando. Ya, nos vemos cuando llegamos a la playa. ¡Vac! Vamos a pagar. Ok, mi gente, se nos dañaron los planes. Está lloviendo. Entonces decía, dije que iba a llover un 30% desde ayer, pero ahora está un 90%. Entonces, mi gente, se nos jodió la playa. Y, pero Marian quiere ir obligado. Pero yo le digo que no vale la pena, entonces veremos qué vamos a hacer. ¡Cierren los viejos! Y entonces lo que me da pique es que no llueve mucho porque no se pueda bañar. Para que nada más llueve al mundo. ¿Ustedes ven? Mi gente, y lo que más duele, miren qué lindo. Miren qué lindo está el día en este otro lado. Pero por aquí no hay ni una piscina ni una playa. ¿Ustedes lo ven? Ahora llegamos a la casa de Maya. Me la voy a enseñar, mirenme a mí. Y sí, mi gente, tenemos un pique. Los dos que iban a ir para ahí o para comer panqueína y eso porque no queremos manejar. Pero... Entonces, sí, ahora vamos a comer algo. Le enseñamos lo que vamos a comer cuando comamos. Bye. Así se ven dos gente aburrida y aquí ya. Y ahora vamos a comprar un chiste. Ok, mi gente, entonces ya que la playa está así rápido. Entonces no llueve mucho, vos no podés bañar. Miren lo que vamos a hacer. ¿No me grabaste lo saben? Vamos a tener una guerra de... Balón. De agua. Porque nosotros no vamos a dejar que el aburrimiento no mate así nunca. Porque el aburrimiento para nosotros el aburrimiento no existe. Nosotros no lo tenemos en nuestro vocabulario. Ok. Ok. De... No, que no lo agaste. ¿Ustedes saben? Eh, mira, eso fue... No te dejan, no te dejan ser lo agastito. ¿Viste? Yeah, lo que me vi una vez. Ok, mi gente. Lo que vamos a jugar es piedra, papel o tijera. ¿Qué fue? ¿Está salgando, loca? ¿Pueda, papel o tijera para los tenis? Sí, sí. Oh my God. Te hice con la cola. Está salgando, ay, está salgando. Ven. Dale, ven. Piedra, papel o tijera. ¡Es para acá! Corre para acá, dale. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. ¡Pero Diego! ¡Es que ya no se explotan en ti, ya no sé por qué! Piedra, papel o tijera. ¡No, papi! ¡No, papi! ¡Venga! ¡Venga, fíjalo para ti en el aire alto y trapa. ah ok la hoja no me la atrives no me la atrives no me la atrives no me la atrives deja la atrives ah ¡Ay! Tiempo, para menos déjame coger Tiempo, yo no doy nada, déjame coger No las tiro Déjale, no me las tire, déjale coger ¡Coge! Déjame coger más, espera ¡No! ¡Que me les coge! ¡No! ¡Te la está cantando! ¡No! ¡Ella me mojo! ¡Ella me mojo todo el culo! Mi gente, vamos a ir a comprar más Tenemos que buscar mi tarjeta Y me... ¡Ay! ¡Ensucí el piso! Entonces, si mi gente, ahora vamos a buscar más globo Y hablamos ahora de por qué yo vengo de la bodega ¿Ok? Ok Ok, mi gente, compramos más Aquí pueden ver a María llenando Sí, mira, mira Esa sí, la están llenando toda A María yo le di ahí, mi gente Que el... ¿No lo vas? ¿No lo vas? ¿No pasa tú? Aquí adentro no se ve Pero le di ahí con pique Y esa agua pica más en el cuerpo Pero sí, mi gente, hablamos cuando estén llena Ahora compramos 60 para María Y 60 para mí Ahora que esto va a ser de verdad Ahora yo le voy a enseñar ya cómo que se juega ¡Hablame ahora! Ok, mi gente, como usted puede ver ¡Mario, está lloviendo más! Como usted puede ver, está lloviendo Así que nosotros vamos a jugar más Con la veiga, aquí está, aquí abajo Y también nos vamos a ir al aguacero ¡Bye, bye! Mi gente, a mí se me olvidó que esto era una compra Y yo literal la puedo mojar ¡Vamos mojando al aguacero! Yo le dejé la cámara Y volví a mojar Pero sí, mi gente, estamos aquí Allí a donde hay al aguacero Yo me voy para el caño Porque esos rayos no me van a dejar que yo no me bañe en ese caño Ustedes saben lo rato que yo he tenido Que yo no me bañe en un caño, mi gente ¡Vamos para el medio de la calle, mi gente! ¡Miren! Yo me muevo como sal Pero sal ¡Sal! ¡No! 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 Le tenemos miedo a los rayos, mi gente ¡Mierda! ¡Pero cállate que yo salgo! ¡No! Pero no, 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 no! ¡No! Está cayendo granizo Yeah, yeah, yeah Yeah Mira cómo se puso Explica, cómo está el weather hoy, Mariam Esperate, dilo el weather, Mariam Claudi con granizo Gente, está cayendo granizo, de verdad Una tormenta Sádica, algo inexplicable Mi gente, aquí reportándole El canal 7 con María Cincuentes Pedro Julio Alcántara Esto no me burto Mi gente, eso no va a ir más de ahí para ningún lado Lo que me da risa es que miren el solazo Que está saliendo y miren para este lado Y entonces está lloviendo No, no te estás bañando ahí Me la bebi, yo bebi fila también, pero para adelante Mi gente, ya, dejó de llover Tengo que decir mi gente, ya Vámonos para adentro, Mariam Ya no va a llover más Si sigue lloviendo mi gente, le dejo saber Aunque la cámara ya se está descargando La cámara ya está descargando, así que mi gente Bye Mi gente, miren donde yo tengo los pies Me siento Santo Domingo Ya mi gente, la cámara tiene 19% Nos vemos mañana, ahorita cuando yo llegue a mi casa Bye, un beso Creo que mi gente, aquí yo estaba editando este vlog, ¿verdad? Y yo me di cuenta que yo no lo cerré Entonces le quiero decir que yo los quiero Y los amo a todos y a todas Por igual 50-50 ¿Por qué? En este canal no hay favoritismo Y si mi gente, la verdad Este vlog estaba su puesto a seguir Porque el otro día yo fui a escalar Ustedes vieron la foto en Instagram Si no le pongo una foto aquí Entonces yo fui a escalar ese día Y el vlog estaba su puesto a seguir Pero yo puse la cámara a cargar Porque como ya les dije Estaba descargado en el video Y se me quedó Así que yo no tengo tanto espacio en mi teléfono Para grabar tantos Perdonen Y si, me estoy dando cuenta Como ustedes, muchos de ustedes ya se dieron cuenta Los videos están bajando En el sentido de que está más corto Pero viene más largo Así que no se me desesperen Y si mi gente, ya Eso es todo por el video de hoy Y si, ya Eso es todo Los quiero Mi gente, ¿de quién sabe qué hora es? Las 2 y 53 de la mañana Y yo no tengo sueño